¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Enveje en cuanto a mi, Miguel! ¡Munición, tío! ¡Vale! Aparece... Aparece, se fue fatal. O sea, de esa, Rodrigo. ¡Vale! ¡Voy a eliminarlo! Es el único, boludo. He avistado a un soldado enemigo en vuestra zona. ¡Vale! 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 ¡Metinen inmovilizado! ¡Vale! 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 Si vamos a agarrar el top de la risa Hay esos reparatos No, pero debe estar por aparecer Aterriza Ahí está, mira Aterriza 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 Más locos, estoy en pleno bueno con el helicóptero y me pasa un mensaje Acubierto, granada Uh, me comieron Atención, el objetivo ha sido neutralizado, cambia Aterriza 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 ¿Qué helicóptero dejó? ¿Qué helicóptero? Lo malo hice mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aterriza 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 Usted Aterriza Aterriza Másство A comienzo, fui un premio de patrocinadores. Listo, eh. Cambio. Ahí lo maté. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solicito un médico! ¡Solicito un médico! ¡Aquí hay cartuchos! ¡Apujados! Cuidado aquí. ¡Objetivo neutralizado! ¡Cambio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Atención! ¡Ya tomando lo máximo! ¡Cambio! ¡Esto es la mina! ¡Ven y estáis! ¡Ni quiero parreglar! ¡Ven y estáis! ¡Ni quiero parreglar esto! ¡Ven y estáis! ¡Ni quiero parreglar esto! ¡Ni quiero parreglar esto! ¡No! ¡Ah! ¡Ni quiero parreglar esto! ¡Hastais! ¡Hastais! ¡Cambio! ¡Hastais! ¡Cambio! ¡Hastais! ¡Cambio! ¿Qué es esto? ¿No? ¡No! 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 ¡Estoy jodido! ¡No puedo salir de aquí! ¡Alguien a caiga con mi esposo! ¡Estoy me atrapando! ¡Al suelo! ¡A nada! ¡No me voy a caer! 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 ¡Más de turista, ángel! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Qué maldón! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡No me voy a caer! ¡Alguna! ¡Ahhh, mira! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡Más de a los dos! Me ha salido de casa acá, no habíamos estado caminando ¡Cuidado! Voy a volarles en pedazos ¡Uy, la tropejito de hoy! ¡Vamos, madre! ¡Au! ¡Au! ¡Ven afuera, cabronazos! ¡Está rápido! Voy, 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 voy ¡Ay, le iba a matar a Cuntillo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven a claектерese! ¡Tacé! ¡En contra! 1.99 Atacado, objetivo 2.99 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 3.99 3.99 3.99